Uno es libre por luchar por sus intereses. Está frustrada, entonces ahí hago lo que puedo, hago un post que me va a dar algo, pero lo odio. Que a la mínima que hay algo, pues que seguro que pinta mal, que seguro que aquí hay gato encerrado. Él ya está saliendo con alguien más, estuvo cambiando de imagen, siempre sale muy serio, como que ha traído muchos problemas. A través de medios de comunicación se dio a conocer un video, donde se deja en evidencia que la pareja conformada por Shakira y Gerard Piqué, sí terminó. Al parecer una modelo de tan solo 20 años sería la responsable de que Piqué le hubiera puesto el cuerno a Shakira. Ahora os veo juntos, que vives en otra casa. Bueno, muchas gracias. Debido a esto dicen que la cantante echó a Piqué de su casa, incluso le quitó las llaves de la entrada. Las redes sociales se encuentran sumamente conmocionadas después de que se dieron a conocer unos rumores, donde se aseguraba que la relación entre Shakira y Piqué había llegado a su fin, porque el deportista le había puesto el cuerno a la cantante. Los rumores se incrementaron cuando los paparazzis empezaron a notar que la relación entre la cantante y el deportista se estaba enfriando bastante. Poco a poco los internautas han comenzado a atar cabos. Hace poco la colombiana a través de una entrevista reveló que ella no quería casarse con Piqué, porque en parte tenía dudas por el comportamiento. De este futbolista español, a través de una entrevista Shakira mencionó No quiero que él me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento. Además de todas las señales que ya nos había dado, en su última canción titulada Te Felicito, Shakira nos da muchas pistas de que algo mal anda en su relación. Y aunque muchas personas han asegurado que esta canción simplemente es un éxito más de Shakira, pocos han empezado a notar que en el video Shakira hace un gesto, el cual Gerard Piqué lo hace en el campo de fútbol. Los rumores acerca de una separación incrementaron cuando vecinos del jugador del Barcelona aseguraron que han visto a Piqué viviendo nuevamente en su departamento de soltero. Además, un reconocido medio de comunicación de España dio a conocer que Piqué estaría desatado, visitando frecuentemente centros nocturnos. Estos mismos medios han detallado que la tercera en discordia es una modelo de 20 años, la cual aún está estudiando y trabaja como promotora de eventos. Al parecer, según este medio, Shakira se enteró de las citas que tenía esta mujer con su pareja. Por eso tomó la decisión de separarse del futbolista. De igual manera, en un reciente video tomado por paparazzis, queda en evidencia que Shakira ya le quitó las llaves a Piqué. Y es que él, en vez de pasarse a su casa abriendo la puerta como si nada, él toca al timbre para que Shakira le abra desde adentro. Hasta este momento es importante mencionar que ni Piqué ni Shakira han mencionado algo al respecto. Pero muchos dicen que el silencio dice más que mil palabras, y es que Shakira no ha publicado nada de Piqué desde el mes de marzo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.